Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Natán Díaz. Este verano usted pastor John terminó un libro sobre la providencia de Dios, un libro de 600 páginas que saldrá en poco más de un año a partir de ahora. Hablamos de eso recientemente en el episodio 1371. A veces digo que es un libro sobre la soberanía de Dios, lo que lleva a una pregunta de Maciel en la República Dominicana. Hola pastor John, estaba buscando definiciones sobre la soberanía de Dios y la providencia de Dios y realmente no pude encontrar una que me hiciera entender la diferencia entre los dos términos. ¿Podría explicarlo pastor John? Son sinónimos. ¿Cómo definirías cada gloriosa verdad? Esa es una excelente pregunta y responderé muy específicamente en un momento la misma pregunta que se hizo. Pero primero es realmente importante decir algunas palabras sobre definiciones y específicamente definiciones sobre palabras que no se usan en la Biblia. Providencia no es una palabra en la Biblia en inglés ni en la Biblia en español. En ese sentido, es como las palabras Biblia, Bíblica, Trinidad, Disipulado, Evangelismo, Exposición, Asesoramiento, Ética, Política, Carismática. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso para las definiciones que me estás pidiendo? Bueno, dado que la providencia no se usa en un texto bíblico específico, no hay un criterio bíblico rector en su definición o su significado. No podemos decir, la Biblia define la providencia de esta manera. Solo podríamos decir eso si la Biblia realmente usara la palabra providencia. Cada vez que pregunta qué significa lo que sea, qué significa la providencia, qué significa la justificación, qué significa la fe. Siempre que pregunte qué significa algo, tiene que haber un significador, uno que determina el significado. Quiero decir que va a tener validez para decir qué significa esto y no aquello. Por tanto, si el significador no es el escritor de la Biblia, entonces cada uso de la palabra providencia debo asignarle un significado. Soy el significador y eso es lo que hago en el primer capítulo de mi libro sobre la providencia. No le asigno un significado arbitrario. Espero. Si haces eso, nadie te entenderá. No tiene ningún significado compartirlo con las personas porque ha elegido un significado que está tan lejos de las cartas que no tiene ningún sentido para nadie. Entonces, trato de mantenerme cerca de lo que otros significados han querido decir con la palabra en la historia de la iglesia. Pero elijo el significado. Ahora, puedes ver lo que eso implica cuando estamos tratando de hablar sobre el punto de vista bíblico de la providencia, ya que la Biblia no usa la palabra. Implica que el tema que tenemos ante nosotros en esas conversaciones sobre el significado de la providencia y en mi libro no es el significado de la palabra providencia. Elijo un significado para usar en mi libro y elegiré uno aquí porque me lo pediste. El problema es este. ¿Está realmente en la Biblia la realidad que veo y llamo providencia? Ese es el problema. Permítanme decirlo nuevamente. ¿Está la realidad que veo y describo en mi libro y que llamo providencia realmente allí en la Biblia? No tiene sentido discutir si la palabra providencia es la mejor palabra para la realidad. Eso es relativamente poco importante. Lo más importante es si hay una realidad en la Biblia, lo que significa que hay una realidad en el universo que corresponde a mi descripción de la meta, la naturaleza y el alcance de la providencia de Dios. Aquí están mis respuestas a tu pregunta, Maciel. No, soberanía y providencia no son lo mismo. La soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que él decide hacer. Job 42.2 Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado, pero note que nada en esa definición de soberanía se refiere a la sabiduría de Dios o los planes de Dios. Es justicia y poder. Tienes el derecho y tienes el poder de hacer lo que decides hacer. Cuando decide hacer algo, lo hace y nadie puede detenerlo. Eso es soberanía. Entonces, para hacer de la soberanía un concepto cristiano, no solo filosófico, tenemos que incorporar otras cosas que sabemos acerca del Dios de la Biblia, como la sabiduría, la justicia, la integridad y la gracia. La providencia, sin embargo, incluye lo que la soberanía no. La providencia, como uso la palabra y como la han usado la mayoría de los cristianos, es soberanía al servicio de propósitos sabios. O podría decir que la providencia es una soberanía sabia y decidida. Dado que su propósito es tan central para su providencia, paso 150 páginas más o menos para aclarar cuál es el propósito final de Dios que dice la Biblia. No es muy útil tratar de precisar el significado de una palabra como providencia, seleccionando su etimología, la historia de sus partes, como providencia, porque el latín detrás de provide o vide es ambiguo. Puede significar prever o ver hacia. Y tenemos una expresión idiomática en inglés, ver eso. Esa es una expresión interesante, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa toma las medidas para asegurarte de que suceda. De hecho, creo que es una de las paráfrasis más útiles de los actos de providencia de Dios. Es Dios viendo todo, absolutamente todo lo que debe hacerse para lograr sus propósitos. Dios se encarga de que suceda. Isaías 46, 10. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad cosas que aún no se han hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. En otras palabras, lo veré. Provide. Proveré. Me ocuparé de que todo funcione en conjunto para los objetivos que tengo para el mundo. Permítame terminar con un ejemplo de la historia que creo que es muy hermoso. Esta es la pregunta 27 del Catecismo de Heidelberg. La fecha es 1563. Pregunta, ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? Respuesta, el todopoderoso y presente poder de Dios en todas las partes, por el cual, por así decirlo, por su mano, todavía sostiene el cielo y la tierra con todas las criaturas y las gobierna de tal manera que hierbas y pasto, lluvia y sequía, años fructíferos y estériles, carne y bebida, salud y enfermedad, riqueza y pobreza, de hecho, todas las cosas no vienen por casualidad, sino por su mano paternal. Ese es un buen resumen de la providencia de Dios. Soberanía sabia y decidida. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somossoldados.org. Gracias por escucharnos.